Primer informe de gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa Cumplir es nuestra fuerza Camino Mujeres Libres y Seguras en Guam Iztapalapa Este camino beneficia a las colonias Leyes de Reforma, Progresista y Barrio San Miguel con más de 620 luminarias, 211 alarmas vecinales, 12 cámaras de videovigilancia, 127 murales y otras mejoras